hola chicos y bienvenidos a la segunda parte del quinto sneak peek si efectivamente hoy vamos a ver en el taller de asedio el dirigible bélico ayer vimos como esta grandísima tropa vale que no es una tropa que es una máquina de asedio llamada el destroza muros causaba estragos en la aldea y os comenté que hoy íbamos a ver la segunda tropa para los ejércitos aéreos la segunda máquina de asedio la máquina de destrucción diría yo porque chicos ayer vimos este vídeo que lo vaya a tener aquí arriba vale recomendable 100% para ejércitos terrestres pero hoy vamos a ver el dirigible bélico como ya sabéis chicos este es vuestro canal de class of clan así que suscribiros y por supuesto seguir en las redes sociales oficiales a class of clan twitter facebook instagram ya sabéis chicos incluso en youtube vale así que bueno dirigible bélico os comento rápidamente aquí tenéis las estadísticas vale es un pelín más rápido vale porque tenemos que el destroza muros es un 12 de velocidad y aquí tenemos que el dirigible es un 18 vale ocupa también un espacio en vivienda el cual pues debemos de elegir o dirigible o el destroza muros vale no podemos llevar los dos ni podemos llevar dos dirigibles por ahora solamente tenemos un espacio vale os comento también rápidamente que se trata de una máquina de asedio a la cual no afectan los hechizos vale dentro de ella tenemos al castillo del clan que lo podemos soltar cuando nosotros queramos o cuando esta máquina llegue al ayuntamiento se autodestruirá y caerá ese ese castillo el clan o con cualquier cosita que nosotros queramos hacer con el castillo el clan vale la vamos a ver en acción al nivel 1 vale chicos pero permitirme primero hacerla ahí la hemos generado que tenemos cuantas gemitas y aquí estáis viendo como nosotros podemos tener dos máquinas de asedio pero podemos irnos solamente al ataque con una vale permitirme también pedir aquí unas unas tropas vale que necesito por supuesto aéreas vale aéreas vale por aquí lo estoy viendo como bueno pues como como se piden tropas vale y dejarme que aquí tenemos la otra la otra aplicación de desarrollador para por ejemplo donarnos un sabueso y que os parece un globo vale y de hechizos me voy a donar una rabia una rabia lo veo bien vale así que ahí lo tenemos fijaros cómo están llegando y vamos a pasar al ataque empecemos con lo bueno chicos empecemos con lo chido venga os comento rápidamente esta máquina vale este dirigible que hace totalmente diferente a lo que vimos ayer desde el trozamuros que iba reventando todo lo que había a su paso hasta llegar al ayuntamiento este no se va a parar en nada mientras va volando va soltando bombas vale lo voy a poner por el lateral para que lo veáis chicos one two three let's go ahí lo veis como va circulando encuentra un edificio le suelta una bomba ahí va circulando otra bomba sigue circulando y más bombas fijaros que llega ese momento ya lo destruyen y cae el castillo de clan vale esperamos un momento vale para que veáis dónde está el estandarte fijaros el estandarte del castillo del clan justo en esa parte lo cual significa que ahora con las máquinas vale con las máquinas de asedio van a revolucionar totalmente los ataques ya que podemos colocar directamente tropas en la zona centro de la aldea bien chicos segundo ataque en este momento del vídeo voy a poder os voy a pedir que me pongáis en los comentarios qué pensáis sobre esta máquina de asedio vale es un tanque más tiene 2500 de vida es más rápido que el destroza muros pero bueno tiene menos vida así que por favor dejarme lo que pensáis de él en los comentarios y ahora vamos a atacar fijaros cómo puedo volver a cambiar vale está en la tropa que tengo en el taller de asedio y está en la otra debería de tener otra más si alguien me hubiera donado en el castillo del clan vale recordar que las máquinas de asedio sólo y exclusivamente la pueden entrenar los ayuntamientos 12 pero la pueden donar a ayuntamientos 10 y 11 vale o sea que de este poder de ataque se va a poder aprovechar el ayuntamiento 10 11 y 12 con lo cual van a tener muchísimas más potencia de ataque mucho cuidado con muestra de anti 3 chicos bueno como siempre empezamos con globo lanzamos esto lanzamos el globo vale bueno el globo el dirigible bélico recordad que no le da el gran centinela el gran centinela me gustaría que fuera mira mira que llega que llega que llega y salió el sabueso guapísimo habéis visto chicos voy a lanzar por aquí un hechizo de coronación vale también recordar que tenemos aquí el hechizo el hechizo y un hechizo esquelético para la reina molaría que si chicos molaría bastante por cierto el gran centinela necesito que te acerque la centinela que la liamos ahí le damos a la vida y ya bueno por aquí lanzamos los héroes vale chicos ya habéis visto la capacidad de absorción de daño que tiene este indirigible bélico realmente es una brutalidad ya que ha absorbido muchísimo daño y ha podido llegar llegar incluso al prácticamente al ayuntamiento a soltar el castillo de clan que llevamos que se componía de el sabueso y el grandísimo globo vale me queda un hechizo de salto que lo llevaba de bueno pues no lo sé realmente por qué lo llevaba creo que era del vídeo anterior del destroza muros que como como he dicho antes lo voy a tener aquí arriba por si no habéis visto la máquina de asedio que con que conseguimos teniendo el taller de asedio al nivel 1 vale bueno ha sido un ataque bastante chulo voy a poner otra aldea y voy a poner el globo desde otra posición pero antes de atacar a otra aldea chicos vamos a mejorar ya este indirigible bélico al máximo que sería al nivel 3 por aquí estoy viendo recordar que esto pues bueno no son las estadísticas reales vale no lo hagáis caso puede puede variar vale no lo hagáis caso al 100% así que bueno esto lo que mejoraría si lo pusiéramos al nivel 2 el daño sube la vida sube al nivel 3 como estáis viendo sólo mejoraría la vida el coste de entrenamiento por supuesto aumenta y chicos aquí lo estáis viendo al nivel 3 vale fijaros como el daño ha alcanzado el máximo en el nivel 2 que sería 2000 perdón 270 y la vida aquí sí que se incrementa en 500 puntos 3500 ya es una brutalidad y se pone en un costo de 150 mil de oro la verdad que mola bastante que estas piezas claves de nuestro ataque cuesten oro ya que pues bueno las tenemos aquí que no siguen costando elixir o elixir oscuro como estamos acostumbrados hasta el día de hoy aquí estáis viendo ya el dirigible bélico al máximo y aquí estáis viendo el aspecto de ambas sí de ambas máquinas de asedio fijaros como ya está mucho más protegido tiene las aspas más grandes tiene como casetillas por los lados y ahora lo vamos a ver en acción como antes primero sólo para que veáis su capacidad de absorción de daño y después lo vamos a ver en el ejército bien chicos escogemos por aquí el dirigible bélico y lo vamos a poner esta vez en la otra parte vale más o menos por aquí para que veáis lo que hace fijaros la potencia vale mirar el tela que ha salido mirar todo el daño que está recibiendo mirar todo el daño que está llegando y casi prácticamente de nuevo llega al ayuntamiento vale a llevar un globo rápidamente cae el globo pero podríamos llevar peca podríamos llevar una sanadora por si acaso hay una hay una zona que queremos curar vale y tenemos ahí un globo vale no sé podemos llevar cualquier cosa podemos llevar lanzar rocas podemos llevar esbirro y saldrían ahí todos los esbirros del tirón aunque esbirro no lo recomiendo ya que ya sabéis que el castillo de clan salen todas las tropas juntas y los magos reventarían esos esbirros rápidamente al tener castillo del clan sacarlo en una zona a la cual no estamos acostumbrados hay que tener mucho ojo a la hora de pedir tropas en el castillo del clan llegó el momento del ataque poderoso bien chicos una cosa importante recordar que esto es como la aldea nocturna si no lo elegimos vamos a tener un problemilla recordarlo tenemos que elegirlo vale y en este caso el globo vale bueno el dirigible vamos a darle caña esto un ataque aéreo así que el globo primero después el dirigible con los abuesos y ahí tenemos que ha sufrido nada más no era una era otra cosa vale por aquí ponemos esto y esto llega al centro llega al centro fijaros que llega prácticamente al centro y ahí llegó al centro y justo cuando llegó al centro fue autodestruido vale porque el centro es su misión llegar al ayuntamiento y soltar las tropas vale chicos podemos soltar por ejemplo por aquí un globo vale ahí tenemos la congela y la congelación iba a decir la voy a soltar una rabia porque esto es importante tenemos la clonación que la verdad con que llega un globo ya la lía vale chicos eso la verdad que mola mola bastante va a soltar por aquí los héroes y creo que no no antes no ha salido un ataque mejor el ayuntamiento cuánto se ha quedado no puedo ver el ayuntamiento a cuánta vida se ha quedado pero bueno chicos ha sido un ataque espléndido muy chulo hoy hemos visto cómo funcionan los dirigibles bélicos que la verdad es que son grandísimos y fijaros cómo ha llegado hasta el ayuntamiento y ha dejado las tropas para en la puerta para que no lo derrumben imaginaros que yo hubiera llevado en ese momento un peca si llevara un peca hubiera estado enfrente del ayuntamiento por lo cual nada más salir del ayuntamiento boom espadazo o un golem podría haber seguido tanqueando otra especie de tropas ya lo pensáis vosotros chicos con vuestras estrategias y listo este ha sido el vídeo de hoy la segunda parte del quinto sneak pick espero que haya gustado mucho y realmente la actualización viene muy muy cheta también espero que haya gustado todo lo que he puesto por aquí que me permitido pues bueno poner un trozo de mural 13 otro al 12 y espero que os guste esto que he hecho para que veáis cómo serían los niveles intercalados así que bueno chicos muchísimas gracias a todos por ver este vídeo nos vemos en el siguiente y recordar que es la mayor actualización de los últimos dos años y medio y queda mucho sneak pick todavía por delante seguir en las redes sociales oficiales a class of clan y por supuesto en este vuestro canal de class of clan nos vemos y a por todas aquí termina este vídeo gracias a todos por verlos veo en el siguiente vídeo imposible perderlo el mejor contenido sobre class of clan también los mejores vídeos sobre class royal vídeos a diario para vuestra diversión hoy ha estado bien mañana más y mejor pasa tiempo asegurado con aniquilo en youtube queréis pasarlo bien pues bienvenidos al club